¿Cómo andan, chicas? Bien, Jorge, muy bien. Hoy traemos un tema que por ahí no es una pregunta, pero el 25 de noviembre se celebró el Día Internacional de la Violencia, digamos, la lucha contra la violencia de género, y justamente queríamos tocar ese tema. Así que primero vamos a recordar que ese día se celebra justamente porque murieron tres hermanas, las hermanas Miraval. Nati va a contar mejor que conoce la historia, ahí vemos la foto. ¿Ellas eran Patria, Minerva? Patria, Minerva, no me acuerdo todos los nombres, solo recuerdo a Minerva que es mi ídola. Ellas estuvieron, se conocían como las mariposas, era su nombre clave, y ellas lucharon muchísimo contra el régimen de trunquillo. Él las manda a matar y las quiere hacer parecer como que fue un accidente. Obviamente la hermana de ella que queda viva, que era Patria, era el nombre de la tercera. María Teresa Patria y Minerva. Así, ella queda viva, una de las hermanas, y es la que las conmemora hoy, y la que después de unos años hizo que este, el 25 de noviembre, sea el Día de la No Violencia a la Mujer, el Día Internacional. Y todo tiene que ver con la lucha de estas mariposas, y sus familias y sus maridos también, todos lucharon. Un año después que ellas murieron, esto fue en el año 60, el régimen de trunquillo fue derrocado. De ahí la importancia de la lucha de las mujeres, de los tratados internacionales, como el de Belén do Pará, y todo el movimiento que se vino generando desde ese tiempo a hoy para que nosotros tengamos suficientes derechos como para poder tener algo de protección. Sí, sobre todo en estos regímenes donde realmente la mujer no tenía derecho, más en esa época, yo recuerdo, vi la serie, vi la película, ella quería ser abogada, de hecho se recibió, creo, ¿no? Sí, se recibió. Bueno, y había toda una situación política donde la mujer no tenía permitido un montón de cosas. Lo más importante de esto es rescatar, bueno, la valentía de por ahí, lo que hicieron estas mujeres de enfrentarse a una situación tan difícil, y que, bueno, que le costó la vida, ¿no? Nada más ni nada menos, lo que hoy se llama femicidio, y que ocurre muy seguido, ¿no? Lastimosamente, sí. Tenemos un femicidio, la última es que miré, que puedo estar desactualizada, cada 48 horas más o menos en Argentina. Ahora, pensemos, ¿no? Nosotros siempre hablamos en este bloque para conocerte, hablamos sobre la necesidad del autoconocimiento, de conocer nuestras necesidades, de, bueno, del amor y el respeto que tenemos que tener hacia nosotras mismas, y creo que es la base para poner límites, ¿no? Porque en realidad cuando vemos cómo se va generando la violencia, o cómo empieza, siempre hago estas preguntas cuando damos los talleres con Nati. En realidad cuando dimos todo octubre estos talleres, yo le preguntaba a las chicas, le decía, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a poner un ejemplo, yo le decía, yo que empiezo a sufrir situaciones de acoso, de cosas que me molestan, no vamos a llegar a los golpes, ¿no? Porque es lo último. ¿Qué hace que una persona, una mujer, decida irse y poner límites y decir basta? Y otra siga aguantando, aguantando, ¿no? Siempre les hago esta pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Qué sucede? Y la mayoría se anima medio en voz baja a decir el respeto a mí misma o el amor hacia mí, el escucharme. Y muchas veces lo dicen bajo como que no estuvieran muy seguras de qué pasa por ese lado, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos de alguna forma incómodas con alguna situación que nos está generando nuestra pareja, esta persona que, bueno, que tiene su autoestima sana, automáticamente dice, no, esto no me gusta, me voy, me retiro. En cambio, la otra mujer sigue sosteniendo esto, ¿no? De alguna forma creyendo que va a cambiar o que el otro va a cambiar, cargándose todo encima. Bueno, y así se van generando estos ciclos de violencia que son tan terribles y que lastimosamente, Nati, cada vez... Hay más. Hay más. O, en realidad, se ve más, porque siempre hubo. Y es por eso que todavía hoy se sostiene en el tiempo, porque vienen de mujeres golpeadas, que vienen de madres golpeadas, que vienen de abuelas golpeadas, y que para ellas el abuso está normatizado, es decir, es normal. Entonces, no lo ven como algo que está fuera de lugar, sino que lo incluyen como parte del amor. A su vez, son mujeres que no recibieron verdadero amor de sus padres. Son personas que muchas veces, bueno, nos contaban en los talleres, yo trabajo con violencia de género hace 13 años, me dice, a mí nunca me abrazaron. Y yo le digo, claro, entonces viene un galán y te abraza, te dice que sos lo mejor del mundo, entonces le entregás todo tu poder y te cegas a las alertas, porque hay alertas temprano. No es que un golpeador va a venir, va a salir en la primera cita y te va a dar una piña. Si pasara eso, sería genial, porque no, son manipuladores. Tienen todo un proceso. Otra de las cosas que escuchaban en los talleres también es el tema de que entras en una relación y comienza el tema del control, ¿no? Entonces, estás comprando algo con tu mamá y resulta que tenés que ya contestar el mensaje y ya mandar una foto del lugar donde estás comprando como para corroborar que estás ahí, ¿no? Y esto se ve bastante y se normaliza como que yo tengo que sí o sí explicar a la otra persona y dejarle tranquilo al otro indicando de que realmente uno está haciendo eso. O sea, lo que nos afecta psicológicamente es terrible. Uno al principio no te das cuenta. Al principio es, ¡ay, me vigí! ¡Ay, quieres saber dónde estoy! ¡Ay, me cuida! Porque esto es un lavado de cerebro. O sea, va a dar poquito diciendo, ¡ay, yo es porque te quiero! Yo es porque te cuido. Yo confío en vos, no confío en el otro. Y así son pequeñas sutilezas que se van metiendo en el psiquismo y es como cuando el agua cae sobre la piedra, la larga la quiebra. Son pequeñas sutilezas que van haciendo creer a la persona que es amada cuando en realidad es controlada. Vamos a ver el video que queremos compartir. A ver si tiene sonido. Mis hijos necesitan a su padre. Tenía amigos más grandes. Tengo miedo a quedarme sola. Mamá, ¿por qué te deja pear? Algo habrá hecho. Me ha prometido que va a cambiar. Mirá cómo se visten, después que no se quejen. Empezaron los problemas. Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira a sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo, de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelvas. Un saludo. ¡Un saludo. Un saludo. Un saludo. que vuelvan tus ganas de vivir Hijo, ¿cómo te estás yendo en el colegio? Bien, mañana tengo una prueba Sí, bien Hola, amor, ¿qué pasó que llegaste tan tarde? ¿Qué? Si es que llegaste tarde ¿Vos me vas a encontrar a mí? ¿Quién te pensás que sos? ¿Qué me hiciste para comer? Ay, amor, mirá Te preparé la salsita que a vos tanto te gusta, ¿querés? ¿Esto? Sí Esta porquería Pero... ¿Ves que sos un inservible? No servís para nada, ¿eh? Sos una inútil Yo no sé para qué me casé con vos ¿Ves que sos un inservible? No servís para nada Mujer tenías que ser Miráte lo que sos Un desastre No sé para qué me casé con vos Inútil Hoy, 3 de junio Estamos acá todos presentes Porque estamos vivas Pero ya nos morimos mil veces Mori con ángeles A uno descansa desde su última clase Muy fuerte, ¿no? Así es Y algo que cuentan las mujeres Las que salieron de estas situaciones de violencia Cuentan realmente como vimos esta dramatización, ¿no? Sí, está basada en hechos reales En situaciones reales Que se suceden una y otra vez En las casas En los hogares Y a veces no son La mayoría de las veces no son denunciadas Normalmente creemos que la violencia Se genera con el golpe Y no Comienza mucho antes Y para tratar de salvar a la persona O para estar alerta Tenemos que trabajar también Mucho antes De que aparezca el golpe Nati, y para la mujer que está mirando el programa Que por ahí no pudo charlar nunca con nadie Porque estas situaciones Es como el maquillaje de esta chica, ¿no? Se tapan, se tapan Viste que se pintaba, se maquillaba Se tapaban los golpes Bueno, así nosotros tapamos estas cosas, ¿no? Porque nos duele Porque es humillante Porque sentimos Que eso O sea, sabemos en realidad Que eso no está bien Pero no nos animamos A contar A decir A denunciar Entonces, para por ahí La mujer que está mirando La chica La joven La adolescente Que vemos tantos estos casos En las chicas adolescentes ¿Cómo es esto de empezar A cuidarnos? ¿Cómo empezamos antes Digamos, para prevenir? La que ya está Tiene que denunciar Pero la que por ahí está viendo Y se siente identificada Lo primero siempre es Desquererse a uno mismo No dejar de lado A los amigos A la familia Porque normalmente Lo que hace un maltratador Que tiene una patología puntual Es cerrar a su víctima Siendo él solo su pilar Es decir La aleja de los amigos Ah, porque no me gusta Que te juntes con fulanita Porque usa la potera corta O no me gusta Que te juntes con menganita Porque tal cosa Y la Ay, bueno Pero me quieres El amor de mi vida No quiero quedarme sola Y bueno Y así va cediendo Después Bueno, también Así con la familia Tu familia no me quiere Me hace la vida imposible Me hace la guerra Y él se transforma En el único ser Que tiene poder Entonces Si esta persona Esta mujer va y le dice Estás equivocado Ella le va a decir No, vos sos la loca ¿Por qué? Porque no tiene otro parámetro De dónde valerse Por eso es importante Cuando una pareja Empieza a ser controladora De más No te quiere El amor es libertad Es dejar al otro libre Que crezca Y confiar Es la base De toda pareja De todo matrimonio La confianza es La base de todo Nadie que te ame Te va a hacer daño De ninguna forma Normalmente Las personas Que se enganchan Con este tipo De patología Digamos Con este tipo De círculo vicioso Vienen Con algo adentro Que ya les proporciona Esto O sea que ya vienen Con algo Que tienen que trabajar Y es difícil Sacar a la persona Porque en algún punto Se vuelve una adicción Como las drogas Por eso yo digo Siempre estén Para la mujer Que nosotras Sabemos Que está viviendo Una situación De violencia De género Siempre Generalmente El entorno Yo he escuchado No bueno Pero ya le dijimos Un montón de veces Parece que le gusta Que la traten así Eso es muy común Parece que le gusta Que la traten así Entonces no No vamos a meternos Sabes a quien Escuchaba el otro día Que hablaba Y contaba De una propia De su propia vida A la modelo Actriz Julieta Prandi Ella contaba De que lo que Le pasó En su relación Fue justamente Que se fue quedando sola Sin amigas No tenía Con quien hablar Fue como una situación De aislamiento De aislarse De aislarse Quedarse completamente Solo Es que las personas Que sufren Las mujeres Que sufren violencia Están solas Por eso es tan importante Si yo veo algo raro En mi vecina Si yo veo Que la familia Está mal Si yo veo Es meterme Sutilmente Cuando va al mercado Decirle Bueno yo estoy Para escucharte Yo estoy Si necesitas ayuda A mi casa Podés concurrir En un caso de emergencia Como decías La otra vez Le decías a las chicas Invítale a alguna reunión Algún cumpleaños No importa la hora Vení Acercate Cosa de que salga De ese ambiente ¿No? Eso sobre todo Es consejo Para las familias Y amigas Más cercanas Es que jamás Dejen sola A una mujer Que vemos Porque nosotros Vemos el cambio Del comportamiento Si es mi hija Yo lo voy a notar Si es mi hermana Yo voy a notar Que se pone tensa ¿Vieron cuando llega Vieron cuando llega el padre Ahí a la familia Y todos se ponen tensos Y empiezan Bueno esto mismo pasa Cuando está el novio O los mensajes constantes Y cuando el novio viene El celular queda en silencio Todas estas cosas Son alertas Que nosotros podemos ir Viéndolas Son alertas tempranas Para no llegar al maltrato Ni al abuso Ni tener que rescatar Una persona Porque una persona Rescatada De una situación De abuso y maltrato Es una persona rota Que está rota En mil pedazos Por eso es que vuelve Vuelve Es como Ya les dije Es como una adicción A las drogas No es que lo quiera hacer Es que no ve la luz Al final del túnel Por eso hay que estar siempre Recién veíamos Una imagen De una chica Con un corazón grande Abrazándose Ahí está Imaginemos Esta mujer Que viene sufriendo Violencia Maltrato ¿Cómo está ese corazón? Totalmente quebrado Lastimado Estas sensaciones Que por ahí Podemos tener Las mujeres Que estamos bien Con nosotras mismas Que nos sentimos amadas Que tenemos Nuestra autoestima sana O que las vamos sanando Todo el tiempo Porque es un trabajo constante No puede hacer ese trabajo Entonces Qué lindo Que es que alguien de afuera Pueda abrazarla Y darle por ahí Ese momento De alivio Que no pueda tener Y otra cosa es Si yo veo Que una familiar Mía Está pasando por esto Es invitarla Invitarla a reuniones familiares Invitarla a tomar un terreno En la costa Invitarla a venir a mi casa Mostrarle momentos De felicidad Porque En esas relaciones Tóxicas No hay momentos De felicidad Hay momentos De tensión De enojo Y a la vez La persona No puede vivir Sin esta otra persona Es increíble Rescatea a muchas mujeres Pero lleva mucho tiempo No es cosa De dos minutos Ni de que se dé cuenta Porque tenemos Que construir La autoestima Y rearmar Al ser Ahora Qué importante Es esto Lo de la autoestima ¿No? Sí Realmente Se escucha mucho Se dice mucho Pero realmente Es un trabajo Personal Que cada persona Tiene que hacer Consigo misma Tanto el hombre Como la mujer Acá Hablamos de los dos Porque por ejemplo Este niño Que escuchaba En esta dramatización Que vimos Que escuchamos Todo lo que el papá Le decía a la mamá ¿Cómo sale ese ser? Ese niño ¿No? ¿Cómo crece? ¿Replica el modelo? Puede ir a favor O en contra del modelo Es decir Puede replicarlo O puede ser Un hombre Sumamente sumiso Que también sufra Abuso de parte De una mujer O puede ser Que logre Entender Que esto está mal Que no es lo real Que no es lo óptimo Y salir de esa familia Y hacer una familia sana Claro Porque esto por ahí Es lo que escuchamos Muchas veces Cuando de alguna forma El hombre se defiende ¿No? Del tema De que ellos También sufren Violencia Y que la violencia Está en toda la sociedad La vemos Todo el tiempo ¿No? Por eso es tan importante Que nuestros niños Puedan crecer En espacios seguros En espacios Donde se sientan queridos Donde se sientan amados Donde se sientan respetados Donde haya cordialidad Es tan importante Que puedan vivenciar Que puedan vivenciar eso Que tipo de relaciones Tenemos ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos Con nosotras mismas? ¿Cómo nos relacionamos con nosotros mismos? A veces La violencia muchas veces Se ejerce con uno mismo Cuando se exige Cuando se exige cosas que no pueden Cuando no comemos bien O sea Hay mucha violencia también Contra nuestro cuerpo Muchas veces ejercido por nosotros mismos ¿No? Es cuando se activa el mecanismo Que se llama retroflexión Que en realidad es un mecanismo bien puesto Para cuidarnos Para amarnos Para cuando te vas a comprar alguna cosita Para cuando te haces las uñas Y cuando La persona no puede expresar Hacia afuera Su enojo Lo expresa hacia adentro Con sí mismo También las úlceras Es otra forma de manifestarlo Las gastritis Todo eso es cuando nos tragamos los enojos Qué interesante Nati decime Y la mujer que por ahí Quisiera llegar a denunciar Porque está vivenciando Esto de lo que hemos hablado ¿No? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Qué información conoces? Tenemos en este instante Un código QR Que se Lo crearon La Sandra Galeano Donde muestra Todo el camino a la denuncia La denuncia Podemos hacerla Para comenzar en dos lugares O en el juzgado Directamente O que es más rápido O en la policía En cualquier policía No hace falta Que sea la policía De la mujer Esto es muy importante saber O al 137 También Que es Un número Que está especializado Y nos contacta Con la Secretaría De Estado De la mujer Y también Bueno Tienen su grupo De psicólogos Asistentes sociales Que es muy bueno Para el abordaje Interdisciplinario Del problema Bueno Yo les cuento Que Nati A raíz de la cantidad De mujeres Que necesitaban terapia Organizó un grupo De autoayuda Para mujeres Que sufren violencia Así que La que por ahí Quiere comunicarse Puede hacerlo Al 3764 414872 O nos inscribe Nos escriben Por Instagram O se comunican Al canal Pero no dejes De pedir ayuda O de preguntar O de buscar información Así Justamente Llega A tus manos Y por ahí No es para vos Pero es para una amiga También podés acompañarla O a una vecina O a una vecina Bueno El otro día Crearon una plataforma Y lo presentaron Con el gobernador Gente del Superior Tribunal de Justicia La policía De la provincia Donde también Se pueden O sea La denuncia Es como una plataforma Digital Que conecta directamente Entre los sectores De la justicia Con la policía Y esas denuncias Esas Se pueden hacer En cualquier comisaría De aquí Al menos de Posadas Y se va a extender A las distintas De la provincia Charlamos con los creadores De la plataforma Y estaba buena Porque es casi instantánea Porque muchas veces En el proceso De la denuncia Hasta que llegue A la justicia Hay un bache ahí Que llena de angustia A cualquiera Fuera Digamos ¿No? Hombre o mujer ¿No? Sí En este tipo De exposiciones Y denuncias Fueron tanto Sobre todo Después de la pandemia Es increíble Como aumentaron Aumentó la violencia En todos sus estratos A mí Particularmente Es algo que me genera Mucho dolor Yo trabajo En muchos lugares Donde hay vulnerabilidad Pero realmente La violencia En todos sus estratos Me genera Me genera mucho dolor Que nos Hagamos daños Entre nosotros mismos Eso es realmente Algo que el ser humano Todos los seres humanos Tenemos que tomar Conciencia Que somos Una especie Que nos lastimamos Entre nosotros Y eso Creo que el cambio Va a ser Cuando nos demos cuenta De que necesitamos Convivir en sociedad Que nos necesitamos Entre todos Que solos no Vamos a poder Todos los cambios Que estamos viviendo Y que van a venir Van a necesitar De que cada uno Ponga Lo que sabe hacer El don Que le fue regalado Al servicio Del otro Bueno Gracias chicas Por venir Entonces reiteramos ¿Lugar donde la encontramos? Yo estoy en Instagram En Pau18Vog Nati Como Natalia Aogan En Instagram Y en Facebook Y en Twitter En todos lados Estás vos Natalia En todos lados Estás ahí Sí Todas las redes A full Gracias TikTok también TikTok también Sí Gracias por venir Chicas Gracias Jorge Gracias Gracias Jorge Por la participación Gracias